Hola ladies, bienvenidas a mi canal, un año más por supuesto, porque hacía mucho tiempo que no grababa. Bueno, deciros que esto es un haul de Prima y os dejo con este vídeo. En primer lugar os voy a enseñaros pantalones vaqueros básicos. En este caso son altos porque me están gustando muchísimo para llevarlos con cualquier cosa, porque quedan muy bien y te tapan un poquito la barriga. En este caso son la talla 36, pero es que como dan mucho de sí, pues están muy bien de precio, van en 13 euros y me compré uno en este color y otro en negro también. Básico, muy bonito y quedan muy bien puestos, son elásticos y van genial. Otras dos cosillas que me pillé en plan jersey, en plan jersey me pillé este rosita en oro gold, más o menos de este rosa que se lleva ahora, bueno, aunque puede ser rosa palo, pero como tiene como una especie de hilito en oro, pues da esa sensación. Es de cuello un poco alto y los hombros descubiertos. Si puedo os dejaré un clic por pantalla. También me compré este que vale 7 euros y es en color mostaza. No tenía ninguno en este color y me gustó mucho. El anterior costó 8 euros en rebaja. Otra cosita que saco es ropa deportiva, en este caso son estos pantalones que me gustaron muchísimo, valen 13 euros y la verdad es que me gusta mucho la ropa, la calidad que tiene Primac para la ropa deportiva. No todas, pero esta sí que es mascarilla, la de Ward Out, pues tienen la verdad bastante buena calidad. Y ahora que lo utilizo mucho, pues me llevé esto. Otra cosa así más de fantasía que me llevé es este body, muy bonito, por 10 euros. Me gustó muchísimo, lleva un escote muy hacia abajo, muy pronunciado y me gustó muchísimo. Bueno, también cuando ya íbamos a pagar vi estas tazas de unicornios y como ahora me ha dado por los unicornios, los conejitos, bueno, ya sabéis mi afición por Hello Kitty que también me encanta, pues me compré estas tazas de I Believe in Unicorns y significa por eso que si crees en unicornios o yo creo en unicornios, ¿vale? Y me gustaron muchísimo, venían dos tazas en este así y este así más con este estampado y costaban 4 euros y medio. También me compré estos 5 labiales mate porque me encantan, como ya lo sabéis. Son cada uno a 4 euros. Yo tengo el Libby, el Impose, el Ginger, el Sly, el Pilot Talk y el Libby que es rojo. Y bueno, que darle a Me Gusta y así pues sabré que queréis una review sobre estos labiales mate, pues hablando de ellos, de la duración, etc. O sea, a ver si me dejáis ese like por ahí. También me llevé, pues como no, gomitas del pelo de estas que no aprietan nada, valen un euro y medio y me gustan muchísimo porque no te quitas el pelo, no te lo cortas y a mí son las que utilizo y la verdad es que tengo el pelo bastante largo y con las otras se me enredan muchísimo y estas sin embargo, pues no y me gustan mucho. También me llevé estas toallitas porque son desmaquillantes y lo que me llamó la atención es que ponía que eran con agua micelar y valen las dos, un euro y medio. Y otra cosilla que me he comprado fue esta manopla de silicona para la brocha, para limpiarla y no sé, espero que den buen resultado. Para finalizar, otra cosilla que me cogí fue ahora para el invierno, este está más bien bufanda, cuello y viene muy bien porque es súper cómodo, te lo metes, pum, y para abajo y me lo compré a juego. Bueno, yo pensé que podía hacer un buen conjunto, pues este gorrito y cada cosa me costó 4 euros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo este hot de Primark, bebitos arriba para más vídeos y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chau! Chau!